Por eso, os he preparado este ritual, para desvelar lo que ya está. Ya sabemos. Yo voy a ser vuestro guía y también voy a ser el catalizador de vuestros movimientos internos de este rosal, como si fuera vuestro sismógrafo existencial. Una cosa más antes de comenzar. Os quiero. Ahora, lo que toca es que pongamos un poco el vuelo. ¿Vale? Entonces, bajamos hacia ahí. Se parece que colocarnos aquí, frente a aquí. Empezamos despeinándonos un poquito. Eso. Vamos con una pequeña transformación. Esto es. Bien. Muy bien. Bajamos. Vamos con los músculos de zincir. Venga, arreglamos esa tensión. Acá, esa tensión. Y va a la venta. Venga. Os dais porcitos con la mano. Flexión. ¡Oh, oh, oh! ¡A mí cómo está! ¡Venga! ¡No me lo decíate! ¡Vamos! Vamos a expirar por aquí. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Estamos expirados! ¡Estamos expirados! ¡Vamos! Estos. ¡IV 쪽ios de atajos! ¡Vamos! Siempre detrás de ahí. Siempre detrás de ahí. No, pero es que no Esperad Y aquí me lleno la boca, el otro fue un origen, nosotros, que si estamos, que si... Desde aquí las uñas de porcelana, de la cajera del supermercado, que la firma Es que no pasa nada, es que no pasa nada Es que no pasa nada, es que no pasa nada